Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Urrego, soy el Categorio Manager de Belkin para Colombia. Belkin, como marca aliada número uno de Apple en el desarrollo de accesorios para dispositivos móviles, presenta hoy en el lanzamiento del iPhone XS y XS Max, TCP, el Sistema de Instalación de Protectores de Pantalla para los Dispositivos Móviles. Acabamos de hacer la instalación del protector de pantalla para el dispositivo, para el nuevo dispositivo, donde vamos a encontrar un protector de pantalla supremamente delgado, lo que nos permite es mantener la experiencia de uso de la pantalla, donde no va a perder la sensibilidad. Es una película con un nivel de resistencia de 9H ante rayones, podemos hacer o vamos a hacer la prueba con este elemento, con unas llaves, donde podemos apreciar que la película no se raya, lo que permite que visualmente o estéticamente el teléfono se vea como si fuera nuevo. Es una lámina altamente resistente ante golpes o posibles caídas que tenga el dispositivo y pues permite, sin duda alguna, que el dispositivo o la experiencia de uso del usuario sea la misma que quiere fabricar Apple en este caso, ¿vale? Muchas gracias. ¿Están donde ustedes, Belkin? Belkin, las oficinas de Belkin están en Los Ángeles, es una marca que nace en los Estados Unidos. Como lo dije, es la marca número uno en el desarrollo de accesorios parecidos y el partner líder de Apple en el desarrollo de accesorios.